¡Hola! Me llamo Blecarera, y hoy es el 6 de octubre. Ahora mismo en Campeche Campeche está nublado con una máxima temperatura de 31 grados centígrados y una mínima temperatura de 25 grados centígrados. ¿Qué tiempo hace en Pachuca de Soto, Randy Cooter? ¡Hola! Me llamo Randy Cooter. Hoy hay tormenta con relámpagos con una máxima temperatura de 31 grados centígrados y una mínima temperatura de 24 grados centígrados. Mañana está nublado con una máxima temperatura de 31 grados centígrados y una mínima temperatura de 24 grados centígrados. ¿Qué tiempo hace en Pachuca de Soto mañana, Randy Cooter? Mañana en Pachuca de Soto, Hidalgo, hace sol, pero hace mucho frío con una máxima temperatura de 21 grados centígrados, de mínima temperatura de 9 grados centígrados. Este es el fin de semana en Campeche Campeche, hay una tormenta con una máxima temperatura de 29 grados centígrados y una mínima temperatura de 24 grados centígrados. ¿Qué tiempo hace en Pachuca de Soto, Hidalgo, este el fin de semana, Randy Cooter? Este es el fin de semana en Pachuca de Soto, Hidalgo, a una tormenta con una máxima temperatura de 29 grados centígrados y una mínima temperatura de 24 grados centígrados. Gracias, Randy Cooter. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Blake Herrera. Hasta mañana.